Ante la incertidumbre en nuestra propia vida, la presencia de Dios ilumina la realidad y nos permite interpretarla desde una perspectiva divina. La Facultad de Teología brinda herramientas para comprender la incidencia de Dios en cada uno de los acontecimientos de la existencia humana. La importancia de un teólogo o de una teóloga en la sociedad colombiana es aportar la incidencia de Dios en la realidad, en cada uno de los contextos. La teología quiere entonces responder a ese aporte desde la divinidad a las situaciones actuales. Ofrecemos programas donde la investigación es el eje fundamental para el entendimiento de la fe y su relación con el mundo. Reconocemos los diversos modos en que el pueblo latinoamericano se ha acercado a la religión católica. Así que abordamos la teología desde una perspectiva latinoamericana y, a través de convenios, ofrecemos a nuestros estudiantes la posibilidad de conocer los lugares históricos de nuestra fe. Abrimos espacios de reflexión e intercambio de saberes entre distintas disciplinas y áreas del conocimiento, y fomentamos el entendimiento del mensaje de las Sagradas Escrituras mediante la enseñanza del griego antiguo y del hebreo. Nuestro objetivo es formar estudiantes con sentido humano y moral que brindan servicios de asesoría espiritual a diversos sectores y que con el ejercicio pastoral buscan transformar los problemas que aquejan a nuestra sociedad. La teología nos permite acercarnos a Dios y dar respuesta a los cuestionamientos más profundos de nuestra vida. Tiene una participación fundamental dentro de las dinámicas sociales y nos prepara para afrontar los retos del mundo contemporáneo.